Ustedes saben que nosotros iniciamos una lucha y la lucha es porque a La Vega se le devuelvan esos 199, casi 200 millones de pesos que se le debe, le debe corde a los fondos mineros de La Vega. Y en ese sentido nosotros iniciamos toda una jornada de lucha que inició, valga la redundancia, en los fondos mineros entregándole una carta de respaldo a los fondos mineros. Pero concomitantemente con eso nosotros le estamos solicitando por la vía escrita, hoy justamente le llega a su despacho al presidente de los fondos mineros, una correspondencia donde le estamos solicitando que él nos entregue una copia de la acusa de recibo que se le dio a la Procuraduría General de la República cuando él fue a entregar la denuncia y la querella. Lo estamos pidiendo porque con eso es que nosotros le vamos a dar seguimiento como institución en la Procuraduría General de la República. ¿Qué respuesta se le dio a ustedes en una reunión que ustedes obtuvieron en Plaza Geminiana hace unas semanas atrás? Fíjense, no fue una reunión, fue una carta de respaldo que nosotros fuimos a llevarle a los fondos mineros y de esa carta que nosotros llevamos, lógicamente allá nos recibió la dirección ejecutiva. No tuvimos grandes detalles pero el próximo viernes, o sea este viernes, el Consejo Provincial de los Fondos Mineros convocó una reunión y allí nosotros vamos a estar pidiéndole, viendo a ver cómo va el proceso. ¡Gracias!